En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, el que ha vencido la muerte, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto, está por encima de todos. El que es de la tierra, pertenece a la tierra, y habla de la tierra. El que vino del cielo, está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, certifica que Dios es veraz. El que Dios envió, dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que se nega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Hermanos, hermanas, el que viene de lo alto, y está por encima de todo Jesucristo, que está por encima de todos nosotros, porque ha vencido la muerte y el pecado, es sin duda quien dice palabras de Dios. Porque el que es de la tierra, habla de la tierra, habla de las cosas que ve a diario, habla con esa mirada excesivamente teñida, de mundaneda. Quisiéramos preguntarnos, ¿y qué tipo de palabras decimos nosotros? Fíjense que cuando algunos de ustedes se acercan, los domingos sobre todo, para participar de la liturgia de la Palabra, y proclaman desde la Escritura algún texto, cuando concluyen esa primera o segunda lectura, le dicen a la Asamblea, hermanos, hermanas, esta es Palabra de Dios. Ojalá que todas nuestras palabras, las que decimos a diario, pudieran ser también Palabras de Dios, se lo pedimos a Jesucristo, el que ha vencido la muerte, aquel que está por encima de todo y que dice sin duda Palabras de Dios, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora los invito, las invito a que nos unamos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado les bendiga a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.